Mientras Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga siguen siendo requeridos por la justicia mexicana, a través de redes sociales se popularizó una pregunta. ¿Quién es en realidad el marido de esta popular conductora de televisión? Álvarez Puga es un abogado que junto con su hermano Alejandro tiene en el despacho, llamado Álvarez Puga y asociados. Inés Gómez Montt y Víctor Manuel se casaron por allá de los años 2015, esto después de que se conocieron dos años antes, en una de las fiestas de cumpleaños de Ernesto Zedillo Jr. El periodista Carlos Loret de Mola escribió en su columna para El Universal que al parecer al día siguiente de haber conocido a Víctor Manuel, a la famosa conductora de televisión Inés Gómez Montt, le llegó a su casa un carísimo reloj con las iniciales AP. El mensaje que venía con el regalo decía, con mis iniciales AP de Álvarez Puga. OP también significa Audemars Piguet, la marca de relojes más cara del mundo entero. Actualmente esta pareja ya tiene dos hijos en común, además cuatro de ella y uno de él, de relaciones anteriores. Álvarez Puga y asociados es una firma prominente que ofrece servicios administrativos y fiscales a muchas otras empresas. De hecho, se dice que ex empleados de la firma le dijeron a The New York Times en 2012 que algunos de estos clientes eran famosas franquicias mexicanas, como las cadenas Wendy's y Subway. Generalmente empresas nacionales y multinacionales extranjeras contratan a un subcontratista como la firma de Álvarez Puga. Esto para que se puedan encargar de las nóminas, impuestos y otros asuntos fiscales. Según diferentes estudios, el fisco mexicano ha perdido mucho, mucho dinero a lo largo de los años por maniobras como estas, cuando contratan a trabajadores por medio de intermediarios. En un estudio que publicó la UNAM, se calculó la siguiente cifra. Se calculó que evadió hasta un millón 200 millones de dólares a través de maniobras de contratación, a través de intermediarios entre 2004 y 2010. Los investigadores por este entonces descubrieron que algunas compañías denominadas fantasmas únicamente existieron en papel y quienes en realidad firmaban los cheques de las nóminas eran meseros u otros empleados de trabajos de bajo rango. A través de diferentes investigaciones también se supo que los hermanos Álvarez Puga crearon un imperio rápidamente. Según lo que han mencionado, en la década de 1990, ellos ayudaban a su familia atendiendo un puesto de comida callejera. Ellos se ubicaban al frente de la central de autobuses, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo esto estaba sucediendo, recordémoslo, en 1990. Según el New York Times, para el 2012 ambos ya tenían más de 50 oficinas, en México, Estados Unidos, Guatemala, Panamá y España. Carlos Loret de Mola también aseguró que cuando Álvarez Puga conoció a Inés Gómez Montt, él ya contaba con dos aviones privados, un helicóptero, casa en Acapulco, la torre e impulso en la Ciudad de México, departamentos en Miami y Nueva York, y se decía que en ese momento, él aproximadamente tenía un millón de empleados. Tanto Loret de Mola como el New York Times aseguraron en su momento que los hermanos Álvarez Puga tuvieron conexiones con prominentes políticos desde hace mucho, mucho tiempo. Víctor Álvarez Puga reconoció ante el diario neoyorquino que efectivamente sí tenía varios lazos de amistad con políticos, pero rechazó rotundamente que estos lazos hayan dado lugar a tratos, digamos, no tan legales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.